En la zona 9 de la cabecera departamental de Huehuetenango fue capturado un hombre de 38 años quien se presume habría abusado sexualmente de una niña de 13 años. Oficiales de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 43, esto en Huehuetenango, pues aprenden a un hombre, a un presunto violador que prácticamente fue captado en flagrancia cuando estaba abusando de una menor de 13 años que dicho sea de paso era su hijastra. Esta captura se da en la zona 9 de Huehuetenango cercano al sector conocido como Saculeo. Posteriormente el hombre identificado como Atanasio Vicente Bravo Hernández de 38 años de edad fue trasladado a los tribunales de justicia. La denuncia y el aviso se hace a los oficiales de la Policía Nacional Civil por medio de la madre de esta menor de edad quien pues indica que de una manera violenta y agresiva este hombre había tomado a la menor de edad de 13 años y pues estaba cometiendo este acto en flagrancia. Es una captura que se realiza al filo de la noche de ayer domingo y hoy Policía Nacional Civil pues comparte detalles y pues datos sobre esta persona identificada como Atanasio Vicente Bravo Hernández de 38 años de edad quien fue capturado en flagrancia. El sindicado de...